Bueno, a la que quiera el sábado Bueno, bien, ¿sí? Bien, bien, bien Mayormente siempre cuando uno tira al otro va al piso, ¿sí? Si caigo en el piso, no tengo que tratar de sacármelo rápido Dejo que caiga y dejo que entre, ¿sí? De acá, voy con las piernas arriba ¿La dos? Sí, está bien De acá Debajo Me va a cagar acá Ahí me agarro en otro brazo Ahí aprieto, levanto la cadera Aprieto con el abrazo, ¿eh? Ahí en el cuello de ella Y ahí ya la voy a poder fácil respirar Si quiero también, ahora como estaba diciendo Divirte la, ya la voy a portar a ese Si, saco la cadera, me voy para el costado Y te voy a parar por allá ¿Para, por lo que está pasando? ¿Para? No, si terminás arriba de ella No, parame que te queda el brazo retorcido Si, yo estoy acá Si, de acá Bajo, ya enganche acá Si Pongo una pierna al costado La rodilla Giro y una vez que estoy arriba De acá puedo voltear Puedo pasar Puedo ir ahí y puedo apretar Hay millones de cosas Pero hay que verlo bien